Grupo Cero Televisión Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches Buenas noches, buenos días, bueno, todo, todo Hola, todo bueno Vamos a... Más poesía, programa número... 130 ¿Eh? 130 130 programas ¡130! 130 poetas presentados, ¿no? Muy bien Bueno, hoy le toca a una poeta uruguaya que se llama Idea Vilariño Y la voy a presentar, ¿no? ¿Sí? Pues sí Nació en una familia de clase media y culta En la que estaban presentes la música y la literatura Su padre, Leandro Vilariño Fue un poeta cuyas obras no fueron editadas en vida Idea, nacida Elena Vilariño Aseguraba que había comenzado a escribir antes siquiera de saber escribir Como quien aprende a leer escuchando cuentos antes de saber que el juntar letras en un papel tiene un significado Lo hizo de chiquita en su Montevideo natal Donde también tocaba el violín No obstante, su padre era un poeta anarquista Y ahí quizá el compromiso político de la poeta Que hizo que llegara a rechazar una beca a Guggenheim Y su madre era una lectora voraz Tuvieron, Leandro y Josefina, esta pareja Cinco hijos Uno se llamaba Azul El segundo, Alma El tercero, Poema El cuarto, Idea Y el quinto, Numen Esos son los nombres de los hermanitos, ¿no? Muy creativos La música y la literatura estaban siempre presentes en esa familia Al igual que sus hermanos, Numen, Poema, Azul y Alma, estudió música Su madre conocía muy bien la literatura europea La literatura europea Se fue Son aquellos años de infancia los más felices del autor Y también los más olvidados Soterrados por la intensidad de todo lo que vino después ¿Y qué vino después? Vino la poesía, por supuesto Siendo digno integrante de la generación del 45 Y tuvo un apasionamiento de amor por Juan Carlos Onetti Al que dedicó muchos de sus poemas Más desgarradores y algunos de sus libros Que intercambiaban, ¿no? Las dedicatorias Él le escribía y le dedicaba a ella Y ella le dedicaba a él Una poeta, entonces Crítica literaria también Compositora de canciones Traductora Educadora Es difícil decir cuál de estas facetas de su trayectoria Influyó más en su persona Antes de haber Río de la Plata por su talento En muchas de las disciplinas mencionadas Durante la última mitad del siglo XX Críticos y profesores de todo el mundo De habla hispana Así como traductores de Austria, Brasil, Italia y Estados Unidos Difundieron en abundancia su poesía Como educadora En ejercicio Fue profesora de literatura de enseñanza secundaria Hasta 1952 No, perdón Desde 1952 hasta el golpe de estado En Uruguay de 1973 Luego de restaurado el sistema democrático Desde 1985 Fue docente de literatura uruguaya En el departamento de letras uruguayas y latinoamericanas En la facultad de humanidades y ciencias De la Universidad de la República Desde que era pequeña Se interesó por la escritura Sus primeros poemas Fueron escritos entre los 17 y los 21 años En el año 1945 Se editó la que fue su primera obra Que se llama La suplicante Y apareció tan solo con su nombre En año siguiente Sería reconocida internacionalmente Y premiada con distintos balardones Sus poemas Están marcados por una experiencia íntima Intensa y angustiosa Muy coherente siempre Un particular estilo Que los expertos atribuyen A los continuos problemas de salud Que la aquejaban y a su infancia Y es que la poesía La poetisa La poeta Desde una temprana edad Padeció problemas de asma Y un eczema Que lo obligaron A abandonar El núcleo familiar A los 16 años Una excusa ¿No? Para irse de la casa Entonces tenía una fragilidad física Que se extendió a lo emocional Y que la dotó De una sensibilidad especial El temprano fallecimiento De sus padres Y de su hermano mayor Tampoco ayudó mucho Y la convirtió En un duelo constante No, su vida era un duelo constante Por tantas muertes padecidas Integró la generación de escritores De diversa índole Que surgieron artísticamente Entre el 45 y el 50 Que fue llamada La generación del 45 En ella pueden ubicarse También a Juan Carlos Onetti Mario Benedetti Sarandi Cabrera Carlos Martínez Moreno Ángel Rama Carlos Real de Azúa Carlos Maggi Alfredo Gravina Mario Erregui Amanda Berenguer Humberto Mejet Emi Rodríguez Monegal Gladys Castelvecci Y José Pedro Díaz Entre otros Era una mujer tan reprimida Que por eso la pasión Hizo en ella los estragos Que hizo Explica también La uruguaya Cristina Peri Rossi Que nació también En Montevideo En el año 41 Quien cree que sus poemas Fueron la tabla de salvación Para no suicidarse Peri Rossi y Vilarino Fueron colegas Pero no amigas Nos respetábamos No era nada comunicativa Era muy solitaria Fría Distante Y reservada Algo en ella Me hacía pensar Que no era muy dada A los sentimientos Porque siempre ponía Una distancia Como para protegerse Recuerda Peri Rossi Esa personalidad Esa personalidad suya Hizo que rompiera Con la tradición De la poesía Modernista En Uruguay Con mucho adorno Y metáfora Imprimió Una intensidad Que es paralela A su despojamiento Su vigor Viene de la emoción Directa De ese enfrentamiento Despojado Con sus sentimientos Remata La otra poeta Cristina Peri Rossi Tenía sin duda Gran conciencia De ser poeta Desgarrada poeta Del yo En una entrevista Que Mario Benedetti Le hizo En el año 1971 Porque fueron Muy pocas Las entrevistas Que concedió Porque permaneció Casi siempre Oculta Tras la Celosía De sus versos Vilarino Vilarino Recordó Cómo Una noche En Cuba Se puso a leer Sus propios poemas Para saber Quién era Quizás Fuera uno De los días Que en 1968 Pasó En La Habana Como jurado Del premio De Casa De las Américas Allí Concidió Con Julio Cortázar José Lesama Lima Y Juan Marcén El autor Barcelonés La recuerda Como una mujer Muy libre Muy a su aire Pero muy Amargada En el fondo Con una vida Interior fuerte Muy intensa Una tarde Estando En Trinidad Vilarino No se presentaba Y Marcé Este poeta Barcelonés Fue a buscarla Al hotel Le encontró En su habitación Tumbada En la cama Diciéndole No tengo ganas De nada Y le propuso Que pasaran La noche Tomando Unos tragos Participó En numerosos Emprendimientos Literarios Estuvo Concretamente Entre los Fundadores De la revista Klinamen Y Número De peso Entre los años 45 y 55 Por las que Conoció A Juan Ramón Jiménez Se encontró Entre los Colaboradores De otras Publicaciones Como Marcha La Opinión Brecha Asir Y Texto Crítico Sus traducciones También han sido Objetos de Reconocimiento Llegando a alguna De ellas Como las que Realizó De la obra De Shakespeare A ser representadas En los teatros De Montevideo En 1997 Fue entrevistada Por Rosario Peirú Y Pablo Roca De allí surgió Un documental Que se llama Idea Con dirección De Mario Jacob Que fue Estrenado En el año 98 Su obra Ha sido traducida A varios idiomas Como el italiano Alemán Y portugués Y ella dice No sé Qué es la poesía Para mí Es una forma De ser De mi ser Todo lo demás De mi vida Son accidentes La poesía No fue accidental Ni poesía Soy yo Explicaba En una de las pocas Entrevistas Que dio en su vida A Elena Poñatowska ¿Eh? Poñatowska Pesimismo Sensibilidad Existencialismo Empatía Confesión Son los rasgos Que marcan Los versos Despojados Y desnudos De la poeta Uruguaya Uno de los máximos Exponentes Vuelvo a repetir De la generación Del 45 Donde también Brillaron Los versos De Mario Benedetti E Ida Vitale Que condensó En una poesía Limpia Y desgarrada El dolor De una vida Marcada Por el amor Una tormentosa Y pasional Relación De varios lustros Con su coetáneo Juan Carlos Sonetti Y también Reflejaba La muerte De sus Varias muertes De parte De su familia Vilarino Tenía una gran capacidad Para la empatía Y una brújula Moral Muy fuerte A través De su dolor Personal Podía empatizar Con los demás Dice Un crítico Que se llama Valerí Miles Juan Ramón Jiménez A sirvo En aquellos años A esa generación Dijo que ella Estaba enferma De dolor Y soledad Y Miles Este crítico Afirma Que es una persona Que ha experimentado Lo que es El sufrimiento Desde siempre Estuvo muy cercana A la idea De la muerte Y la enfermedad Entendía muy bien Lo que es el dolor En carne propia Es por eso Que según la editora Tenía una gran capacidad Para la empatía Y una brújula Moral Muy fuerte A través De este dolor Personal Podía empatizar Con el sentimiento De los demás Aunque siempre Desde la distancia Pues se autoimpuso El aislamiento Estos temas La asunción De la muerte La finitud Del amor La intensidad De algunas rebeldías Y el deseo Son el núcleo Vertebrador De una poesía Que se destaca Por el desgarro La intimidad Y un lenguaje Crudo Directo Una aparente Sencillez espontánea Que logra Empatizar Intensamente Con el doctor Con el lector El doctor Porque ya está Muy enferma Es que necesita Es que casi Desde el principio ¿No? Otra comentarista Que se llama Brenda Navarro Dice Porque escribe Con las vísceras No le importa Descanarse Frente al lector Aunque seguramente Pensaba Y corregía Sus poemas Escribe mucho En caliente Y eso que quiere sacar De sí Desesperadamente Está ahí Resonando Es un dolor Tan vivo Que cualquiera Podemos sentirlo Como nuestro Porque sabemos Que es algo Que no va Que nos ha pasado O nos va a pasar Vamos a hacer Una ronda De poemas ¿Sí? De acuerdo Ok Desnudez Total Ya en Desnudez Total Extraña Ausencia De procesos Y fórmulas Y métodos Flor a flor Ser a ser Aún Conciencia Y un caer En silencio Y sin objeto La angustia Ha devenido Apenas Un sabor El dolor Ya no cabe La tristeza No alcanza Una forma Durando Sin sentido Un color Un estar Por estar Y una espera Insensata Ya en Desnudez Total Sabiduría Definitiva Única Y helada Luz A luz Ser A ser Casi en amiva Forma Forma Sed Duración Luz Rechazada Amor 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 Te estoy Te estoy llamando Amor Como al destino Como al sueño A la paz Te estoy llamando Con la voz Con el cuerpo Con la vida Con todo lo que tengo Y que no tengo Con desesperación Con sed Con llanto Con llanto Como si fueras aire Y yo me ahogara Como si fueras luz Y me muriera Desde una noche ciega Desde olvido Desde horas cerradas En lo solo Sin lágrimas Mi amor Te estoy llamando Como la muerte Amor Como la muerte Aquel amor Vive Aquel amor Micrófono Aquel amor Aquel que tomé Con la punta De los dedos Que dejé Que olvidé Aquel amor Ahora En unas líneas Que se caen De un cajón Está ahí Sigue estando Sigue diciéndome Está doliendo Está todavía Sangrando Te estoy llamando Amor Desde la sombra Desde el dolor Amor Te estoy llamando Desde el pozo Asfixiante Del recuerdo Sin nada Que me sirva Ni te espere Te estoy llamando Amor Como al destino Como al sueño A la paz Te estoy llamando Con la voz Con el cuerpo Con la vida Con todo lo que tengo Y no tengo Con desesperación Con sed Con llanto Como si fueras aire Y no me ahogara Y yo Me ahogara Como si fueras luz Y me muriera Desde una noche ciega Desde el olvido Desde horas cerradas En lo solo Sin lágrimas Ni amor Te estoy llamando Como a la muerte Amor Como a la muerte Se repite, ¿no? A ver, Clemón Cruz Callarse Estoy temblando Está temblando El árbol Desnudo Y en espejos Cantando Y cantando Está la luna Riendo Sin silencios La lírica Y romántica Flauta Y en cielo En hoz Por vez primera Se abren su luz Cereza Y el estiércol No se pueden quejar Ni las mañanas Ni el ardiente Sopor Que por lo estéril No canto más No canto Ni puedo deshacer En primavera Ni negarla Y beber Ni matar sin querer Ni andar a tientas Ya que el aire Está duro Y hay monedas Locuras Esperando La marca Del agua En desazón Riendo Riendose Riendo Ah, si en cono Si entonces Ya no quiero Ya no puede Se pasa Nunca alcanza Una ola Se vaga La marea Se desconcierta Y el sol No existe aquí Más que en las palabras Pero en cambio En el cielo Caben muchas Pero muchas A veces Se molestan Se muerden En los labios Tal vez No era pensar Tal vez No era pensar La fórmula El secreto Sino darse Y tomar perdida Ingenuamente Tal vez Pude erigir O necesariamente Tenía que pedir Sentido A toda cosa Tal vez No fue vivir Este estar Silenciosa Y despiadadamente Al borde De la angustia Y este terco Sentir Debajo De su música Un silencio De muerte De abismo A cada cosa Tal vez Debí quedarme En los amores Quietos Que podrían Llenar Mi vida Con un nombre En vez De buscar El evadido Al evadido Del hombre Despojado Sin alma Ser puro Esquereto Tal vez No era pensar La fórmula El secreto Sino amarse Y amar Pérdida Ingenuamente Tal vez Pude sentir Como una flor Ardiente O tener Un profundo Destino De semilla En vez De esta terrible Lucidez Amarilla Y de ese Estar De estatua Con los ojos Vacíos Tal vez Pude doblar Este destino Mío En música Inefable O necesariamente Muchos de estos versos Sencillos Y desgarradores Capaces de describir En pocas palabras La existencia Humana Los dedicó Vilarino Al amor Un amor Que si bien Tiene en su obra Momentos de dulzura Aparece Mayoritariamente Retratado Como perdido Doloroso Y feroz Como ocurre Con los poetas Que le dedica A Onetti Ambos Escritores Se conocieron A principios De los años 50 Como refleja La dedicatoria Que Onetti Adjuntó A su novela Los adioses En el 54 Y la aparición De él En poemarios De Vilariño Como Nocturnos Del 55 Y especialmente Poemas De amor Del 57 Así Comenzaron Cuatro décadas De encuentros Y desencuentros Ambos Casados Con otros Desde mediados De los 70 Que marcaron La pasional Oscura Y tormentosa Relación En la que Como afirmó La escritora Al final De su vida Solo Compartieron Nueve noches Para idea El amor Era pasión O no era Como ella misma Decía Le gustaba mucho Este amor Torturado No buscaba La tranquilidad Sino el desgarramiento Ya en sus diarios Juveniles Se aprecia A una mujer Que buscaba Esta pasión Este fundir El yo En el otro Cuando esto Ya no era posible El amor No le interesaba Esto se vio Plenamente En su relación Con Onetti Un amor Pasional Sí Pero tumultuoso Intranquilo De dolor Antiauto Infringido De conquista Explica Un crítico Diciendo Para su poesía Completamente Despojada Y que buscaba Siempre Estar Frente al abismo Iba muy bien Pero en la vida La destrozó Ella misma Dijo en una Entrevista Que Onetti Era el hombre Que nunca Debía haber conocido Que esa relación No fue buena Para ella Navarro Otro crítico Afirma Que su legado Más allá De su obra Reside en el ejemplo Que da a las nuevas Con el compromiso Que tuvo Desde joven Con la cultura Fue una mujer Que a los 30 años Ya era reconocida Y estuvo Toda su vida Acerca de las artes En lo privado Destacaría Su forma De hablar Del dolor De estar viva Algo muy necesario En este momento Que estaban viviendo Su poesía Nos introduce En temas Y debates Filosóficos Que solemos evitar Porque no son fáciles De digerir Ni como personas Ni como sociedad Dice el crítico Y además Lo hace de un modo Paulatino Y elegante Pues como Condensa miles Que es el crítico Conseguir El nivel De desnudez Que tienen Sus poemas Es altamente Complicado Tienen el efecto De que los lees Y parecen Una cosa Muy limpia Pero poco A poco Las ambigüedades Inherentes En algo Tan despojado Empiezan A tener Efecto Los poemas De idea Tienen una resonancia Que dura Mucho tiempo En el lector Pero de pronto Se encuentra Pensando Ah Pues a ver Si lo quería decir No era En realidad Esto Y de pronto El poema Se ha transfigurado Ahí reside La magia De su poesía En que algo En que es algo Vivo Palpitante Sigue Como su legado En la mente Del lector Mucho tiempo Después Concluye Este crítico Vilariña Hizo también Incapié En la composición Campo En el que Se le conocen Cuatro canciones Emblemáticas Que pertenecen A la música Popular Uruguaya Son A una paloma La canción Y el poema Los orientales Y ya me voy Para la guerrilla Ya me voy Para la guerrilla Dice Enrique Santos Dicépolo Compuso una hermosa Frase Para definir El tango Que dice Es un pensamiento Triste Que se baila Dijo Este El dramaturgo Músico Argentino Lo hizo Sin saber Que esa definición Encerrada En apenas Siete palabras Marcaría La vida De Idea Vilariño La uruguaya Una de las Autoras Hispanoamericanas Más importantes Y olvidadas Del siglo XX Bailó Palabras Que no eran Sino su sentimiento Siempre melancólicos Pese a su deseo De vivir Vida y muerte Enfrentadas Para siempre En la figura De una mujer Que fue muchas cosas Pero sobre todo Fue poeta Se negaba Se negaba A considerarse Así Como poetisa Una palabra Curzi Decía Cargada De debilidad Y de concesiones Bueno Ya dije Vilariño Integró Coronetti Mario Benedetti Ángel Rama Ida Vitale Carlos Martínez Moreno Y Harmonía Sommer Entre otros La generación Del 45 Cuya influencia Fue decisiva Para el desarrollo De la literatura De su país Y de la región Ella fue además Docente Compositora Y traductora De Shakespeare William Henry Hudson Raymond Que no Una intelectual Fue a la vieja Usanza Escribió varios libros De ensayo Pero se la reconoce Sobre todo Por sus libros De poemas No Pobre mundo Canciones Y poemas De amor Que son algunos De ellos Bueno Vamos a otra Ronda De poemas Vale Ya no Ya no será Ya no No viviremos Juntos No criaré A tu hijo No coseré Tu ropa No te tendré De noche No te besaré Al irme Nunca sabrás Quién fui Por qué Me amaron Otros No llegaré A saber Por qué Ni cómo Nunca Ni si era De verdad Lo que dijiste Que era Ni quién Fuiste Ni qué Fui Para ti Ni cómo Hubiera sido Vivir juntos Querernos Esperarnos Estar Ya no Soy más que yo Para siempre Y tú Ya no serás Para mí Más que tú Ya no estás En un día Futuro No sabré Dónde vives Con quién Ni si te acuerdas No me abrazarás Nunca Como esta noche Nunca No volverá A tocarte No te veré Morir Lo que siento Por ti Lo que siento Por ti Es tan difícil No es de rosas Abriéndose en el aire Es de rosas Abriéndose en el agua Lo que siento Por ti Es que rueda O se quiebra Con tantos gestos Tuyos O que con tus palabras Despedazas Y que luego Incorporas En un gesto Y me invade Las horas amarillas Y me deja Una dulce sed Doblada Lo que siento Por ti Tan doloroso Como pobre luz De las estrellas Que llega Dolorida Y fatigada Lo que siento Por ti Y que sin embargo Ando tanto Que a veces No te llega El mar No es más Que un pozo El mar No es más Que un pozo De agua oscura Los astros Son Solo Barro Que brilla El amor Sueño Glándulas Locura La noche No es azul Es amarilla Los astros Solo son Barro Que brilla El mar No es más Que un pozo De agua amarga La noche No es azul Es amarilla La noche No es profunda Es fría Y larga El mar No es más Que un pozo De agua amarga A pesar De los versos De los hombres El mar No es más Que un pozo De agua oscura La noche No es profunda Es fría Y larga A pesar De los versos De los hombres El amor Sueño Glándulas Locura El mar El mar Tan arduamente El mar Tan arduamente El lento mar Inmenso Tan largamente En sí Tan sadamente El hondo Mar eterno Lento mar Hondo mar Profundo mar Inmenso Tan lento Y honda Y largamente Y tanto insistente Y cansado Ser cayendo Como un llanto Sin fin Pesadamente Tenazmente Muriendo Va creciendo Sereno Desde el fondo Sabiamente Creciendo Lentamente Hondamente Largamente Pausadamente Mar Ardo Tan ansado Mar Padre De mi silencio Cruz ¿Quién lee el poema de Cruz? Sí Lo tengo aquí Carta 2 Estás lejos Y al sur Allí No son las cuatro Recostado En tu silla Apoyado En la mesa Del café De tu cuarto Tirado En una cama La tuya O la de alguien Que quisiera borrar Estoy pensando En ti No en quienes Buscan a tu lado Lo mismo Que yo quiero Estoy pensando En ti Ya hace una hora Tal vez media No sé Cuando la luz Se acabe Sabré Que son las nueve Estiraré La colcha Me pondré El traje negro Y me pasaré El peine Iré a cenar Es claro Pero en algún momento Me volveré A este cuarto Me tiraré En la cama Y entonces Tu recuerdo ¿Qué digo? Mi deseo De verte Que me mires Tu presencia De hombre Que me falta En la vida Se pondrán Como ahora Te pones En la tarde Que ya es la noche A ser La sola Única cosa Que me importa En el mundo Cuando compré Un espejo Para el baño Cuando compré Un espejo Para el baño Voy a verme La cara Voy a verme Pues ¿Qué otra cosa Hay? Decime ¿Qué otra manera De saber Quién soy? Cada vez Que desprenda La cabeza Del fárrago De libros Y de hojas Y que la lleve Hueca Atiborrada Y la deje En reposo Ahí un momento La miraré A los ojos Con un poco De ansiedad De curiosidad De miedo O solo Con consencio Con hastío Con la vieja Amistad Correspondiente O atenta O seriamente Mirarme Como esa Extraña vez Mis once años Y me diré Mira Ahí está Seguro Pensaré Si me gusta O pensaré Que esa cara Fue la única posible Y me diré Esa soy yo Esa Es idea Y le sonreiré Dándome ánimos A partir de una entrevista Con dos periodistas De su país En el año 1998 Se estrenó El documental Idea Con dirección De Mario Jacob Lo que acercó La poesía De Vilariño A las nuevas generaciones De lectores En el 2000 La editorial uruguaya Cali Canto Publicó Su poesía Completa En el 2004 Obtuvo El premio Nobel El premio Gnos Conex Mercosur A las letras ¿Nobel o qué? ¿El premio Nobel? No Conex ¿Eh? Conex Mercosur A las letras Y cinco años después Falleció en Montevideo En su ciudad natal Los libros fueron Los libros publicados La suplicante Cielo cielo Grupos simétricos En la poesía De Antonio Machado Otro Nocturnos La rima En Herrera y Riesig Otro Poemas de amor Otro Grupos simétricos En poesía Las letras De tango Pobre mundo Poesía No El tango Cantado Canciones Y ya no será Un libro En el 2008 Una editorial Le publica Las obras Completas Poesía Completa Bueno Y después Este Les leo Algo de la relación Con Onetti ¿Eh? Hay una Dedicatoria De él Y una Dedicatoria De ellas ¿No? Pensé 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 Y hoy Ya no queda Más Que esta Pobre Cosa Destrozada Idea Él le contesta Cuando una mujer Se siente amada Totalmente Se entrega Como una niña Y es feliz Siendo niña Es el estado Del amor Onetti Nacer Significa La aceptación De un pacto Monstruoso Y sin embargo Estar vivo Es la única Verdadera Maravilla Posible Onetti Además De las cartas Y de las obras Que se dedicaron Mutuamente Se pueden rastrear Múltiples Testimonios De amigos Y testigos Entrevistas E incluso rumores Que narran Reseñan Interpretan O suponen Fragmentos De la historia Amorosa Entre Idea Vilarino Y Juan Carlos Onetti La cercanía Con la poesía Desde la infancia Y la visión Anarquista Transmitida Por el padre Signaron A la mujer En que se convirtió La poesía Y una posición De izquierda Entre otras elecciones Conformaron su vida La enfermedad Y la experiencia De la muerte De los seres queridos Le fue cercana Varios de sus familiares Murieron tempranamente En el 40 Muere la madre En el 44 El padre Y en el 45 Su hermano mayor El duelo Vuelve constantemente Envuelve constantemente A su vida Que puede deducirse De la sola lectura De sus versos Y confirmarse Conociendo su historia Su sensibilidad Sumada a sus capacidades Creativas Y a un temperamento Apasionado Origina Ese yo poético Tan intenso Que sostiene Toda su obra Según el crítico español Antonio Muñoz Molina En la obra En la obra de Villarino No hay paisaje exterior Ni explicaciones Ni adornos Ni nombres Solo los amantes Encerrados En esa habitación Que será también La de la soledad Y la espera Y la de un dolor Demasiado cruel Para que lo designe La blanda Palabra Añoranza Y en efecto La palabra Añoranza Resulta muy tibia Y limitada Para calificar La profundidad De las sensaciones Los sentimientos Y el desgarramiento Que nutren Sus versos La timidez De Onetti Y su nerviosismo Ante el auditorio O micrófonos Coinciden Con cierto Retraimiento De ideas Dos personalidades Fuertes Grandes talentos Creativos Mucha indecisión De Onetti Mucho sufrimiento De Villarino Además De la intervención De muchos otros Factores En la vida De los dos Y otras Distintas Situaciones Ensombrecieron Desde el inicio Esa singular Y abruptamente Interrumpida Historia de amor La misma idea Alude A ese momento En que Onetti La sedujo Estaba seduciéndome A fondo Con lo mejor De sí mismo Y en tanto Que yo me quedé Convencida De que aquello Era la séptima Maravilla Esa misma noche Me enamoré De él Me enamoré Me enamoré Me enamoré Sin embargo Cuando ideas Se descubre Enamorada Racionalmente Sabe que esa relación No funcionará Aunque se tenga Certeza De las pocas Posibilidades De una relación Amorosa Futuro No impide No impide Que alguien Se entregue Del todo A ese amor Complicado Y quizá Imposible O poco duradero Las grandes Diferencias Y la falta De entendimiento No detienen Ni limitan Dicha entrega Dice Teníamos la relación De soportar Todavía me pregunto Por qué Aguanté Tanto Por qué Volví Tantas veces Nos peleábamos Y volvíamos A juntarnos Lo echaba Y yo regresaba Una noche Me llamó Desesperado Para que fuera A verlo Yo estaba Con alguien A quien amaba Y lo dejé Por ir a pasar Una noche Con él Recuerdo Que lo único Que hicimos Fue ponernos De espaldas Leyendo Un libro Él Y otro yo A la mañana siguiente Y agarré la cara Y le dije Sos un burro Neti Sos un perro Sos un cabello Un camello Y me fui Bueno Hacemos la La última ronda De poemas Cuando ya Noches Cuando ya Noches mías Cuando ya Noches mías Ignoradas E intactas Sin roces Cuando aromas Sin mezclas Sin violados Cuando yo Estrella fría Y no flor En un ramo De colores Y cuando ya Mi vida Mi ardua vida En soledad Como una lenta Gota Queriendo Caer Siempre Y siempre Sostenida Cargándose Llenándose De sí misma Temblando Apurando Su brillo Y su retorno Al río Ya sin temblor Ni luz Cayendo Oscuramente El olvido ¿No? Sí Seguimos El olvido Cuando una boca suave Boca dormida Besa Como muriendo Entonces A veces Cuando llega Más allá De los labios Y los párpados Caen Colmados De deseo Tan silenciosamente Como consiente El aire La piel Con su sedosa Tibieza Pide noches Y la boca Besada En su inefable Goce Pide noches También Ah Noches Silenciosas De oscuras Lunas Suaves Noches Largas Suntuosas Cruzadas De palomas En un aire Hecho Manos Amor Ternura Dada Noches Como Navios Es Entonces En la alta Pasión Cuando el que Besa Sabe Ah Demasiado Sin tregua Y ve que ahora El mundo Le deviene Un milagro Lejano Que le abre Los labios A un hondo Sestíos Que su conciencia Dica Que está Por fin Él mismo Olvidado En el beso Y un viento Apasionado Le desnuda Las sienes Es Entonces Al beso Que descienden Los párpados Y se estremece El aire Como un dejo De vida Y se estremece Aún Lo que no es aire El haz Ardiente Del cabello El terciopelo Ahora de la voz Y a veces La ilusión Ya poblada De muertes En suspenso Mediodía Transparentes La hoz De la mañana Los blancos Montes Tibios Los gestos De las olas Todo ese mar Todo ese mar Que cumple Su profunda tarea El mar En sí Mismado El mar A esa hora De miel En que el instinto Zumba Como una abeja Somnolienta Sol Sol Amor A sus cenas Dilatadas Marinas Ramas rubias Sensibles Y tiernas Como cuerpos Bastas arenas Pálidas Transparentes Los aires Transparentes Las voces El silencio A orillas Del amor Del mar De la mañana En la arena caliente Temblante De blancura Cada uno Es un fruto Madurando Su muerte Montevideo Es una ciudad De mar ¿No? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Alma Azul Poema Numen ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Metidos en mi vida Imponiendo Ternura Espectros Como yo Momentáneos Y vanos Iguales a las hojas Que pudre Cada otoño Y no dejan memoria ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Son estos Y no otros De antes Y de después Frutos de muerte Son Sin remedio Sin falta Irremisiblemente Antes O después Muertos Tan fugazmente Cálidos Alentando Y erguidos Y amando ¿Por qué no? Amando Sin pavor Sin conjurarse Nunca La otra Alma El otro Cuerpo La otra Efimera Vida ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Qué camada De muertos Para el suelo Que pisan? ¿Qué tierra Entre la tierra Mañana Y hoy Y hoy En mí De fantasmas De tierra Obligando Mi amor Son los hermanos Son los hermanos ¿No? Los hermanos Los hermanos Sí Por yo Sí A un poeta Pobre Rubén Creíste en todas Esas cosas Gloria Sexo Poesía A veces en América Y después te moriste Y ahí estás Muerto Muerto Pobre Pobre Rubén Te rodeaste De mitos De cisnes De París Y de Grecia De cargos Y de deudas De amigos Sinvergüenzas Te engañaron Te hicieron El cuento Te robaron Te robaron Rubén Mira que fuiste tonto O bien no te pagaban Aunque a veces Tú mismo Derrochaste Tus pesos Con la embriaguez De un niño Y escribiste Bobadas Por encargo Por juego Y hasta por compromiso Mira que fuiste tonto Casarte con Rosario Andar con presidentes Alternar con snobs Caer con cualquier pícaro No puedo respetarte Y ni siquiera ver De dónde te brotaban Tus versos Sus palabras Tu tremendo lirismo Tu canto Tu increíble belleza Tu poesía No sé Rubén No sé No sé Pero brotaba Ritmo Canción Tormenta Río Apacible Sangre Dulce Oscura Que emana No sé Acaso del pobre corazón Arrancado Eso dicen O del pobre cerebro O del pobre cerebro Que después disputaron Eso dicen A punta de revólver No sé No sé Rubén No sé Pero qué hermosa A veces tu poesía Qué grande Qué valiente O qué bonda Qué humana A veces tu poesía Vaya a saber Tal vez tú mismo No supieras Qué lindo Rubén Daría Sí Sí, sí Genial Bueno, esto fue todo Muy bien Una poeta uruguaya Lindo recorrido Genial Qué descubrimiento Sí, ¿no? Qué descubrimiento con este programa Cuántos poetas maravillosos Y aquí la nombra Cristina Rosy Pérez También habría que leerla Es la otra que le sigue Y a otra poeta más Que hizo Estuvo en la generación del Del 45, ¿no? Sí Cómo se nota, ¿no? Que Belinzón estuvo marginada Porque Ah ¿No? No la nombran No 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 la nombran Como integrante De alguna generación No Porque Que Cuántos años tenía La La Belinzón Era de esta generación Seguramente ¿No? Bueno Bueno, pero también Debe ser Los textos que encontramos Que no nos ponen También en relación Porque yo vi que El poeta Que de la semana pasada Julio Herrera Y Reising Tuvo una relación Con Agostini Bueno, es del principio De siglo, ¿no? Sí Pero Que digo que deben tener Tuvo una pelea Con Como se llama El otro De su misma época Digo que no suelen Ponerlos ahí Mucho En En conjunción Pero ella le escribió Ahí, ¿no? A A este poeta A Reising ¿No? Hay que Del Mara Agostini Agostini De principio Sí Eso es lo que yo supe Pero quiero decir Que seguro que había Otros lazos Entre ellos Sí Que hay que ampliar La información Que hay textos Que no tenemos acceso Y que estarán Sí Después está Ida Vitale Que habría que leerla También Ida Notable Esa sí que recibió El premio ¿No? ¿Qué? Bueno Es interesante a veces Que sacan Libros En los que Se ven las cartas Que se envían Los poetas ¿No? Se ven las relaciones Y Ahí se puede averiguar Una grupalidad Está en juego Siempre ¿No? Son los contemporáneos Son las cartas Que nosotras Nos escribimos O que nos podemos Escribir Nos deberíamos Escribir cartitas Sí Pero que estamos Haciendo Esas conversaciones También ¿No? Sí Pero se pierden Claro La estructura Es más fuerte Después la variedad Escribió Notas de De canciones También Ella Amaba el tango Toma de 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 Dicépolo Esa frase ¿No? Donde el tango Es Ella se siente Identificada Y después Y después las canciones ¿No? La canción es A una paloma La canción y el poema Los orientales Y ya me voy Para la guerrilla ¿No? Y después hizo También Filmó El corto este Que se estrenó En el 98 ¿No? Una película Sí Así que Ella era Traductora Una Intelectual De esa época ¿No? Donde vivían Para la literatura Tradujo A Jespi Bueno Una tarea ¿No? Dejó una tarea Profesora de literatura De un colegio También fue Bueno Ya está Adiós Idea Pasamos a otra Vaya nombre Que le han puesto Pero no se llamaba Este fue Es el nombre Con que firmaba Ella era Elena Me parece Nació como Elena Pero los hermanos Eran poema No sé ¿No? Nombres así Alma Númen Alma Númen 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 Adiós Azul Uno O una Azul Qué linda Sería por el Por el poema De Rubén De Rubén Darío O Amado Nervo Era Y de azul No No Y Rubén Darío No Dimo que Trilce Eh Vallejo Vallejo Dobro ¿No? Vallejo 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 Y Vallejo Númen Númen Significa Inspiración Que siente El artista Y que estimula Favorece La creación O la composición De obras De arte Divinidad De la mitología Clásica Que protegía Lugares Querían que sus hijos Fueran artista Estaba claro Porque ellos Eran músicos Y eran escritores El padre nunca publicó Pero escribía Y ella aprendió A tocar el violín Era una casa Un hogar Con todas Sus partes ¿No? Bueno Pues seguimos La semana próxima Y les recordamos Que este programa Es una revista De poesía Poesía Más Poesía Punto Com Que cada semana Tiene ahí El vídeo Tiene todos los textos Y los poemas Que trabajamos Y que te puedes suscribir Porque es gratuitos Y cada semana Recibes en tu correo electrónico Ahí El nuevo número De De esta revista Que va creciendo Una revista Dirigida por mujeres Adiós 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 Volvemos 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 Chao Altyaz A Gracias por ver el video.